Hoy que el cielo se ha despejado, la lluvia también se ha marchado De lejos veo salir el sol Hoy que encuentro que no estaba solo, que aunque yo me sentí perdido Tú siempre subiste aquí Hoy que la batalla ha terminado Y aunque cansado he quedado, yo me refugio en tu amor Hoy que entiendo el significado De aferrarme de tu mano, escuchar allí tu voz Y es que no puedo dejar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti fue como un laberinto donde pierdo mi cantar Y yo vuelvo a entender Aunque yo me sentí perdido Tu luz era mi fiel de signo y tú me vuelves a encontrar Hoy puedo ver quién soy Hoy tú siempre haces aquí Tu vida dice por mí y paso a paso Yo me aferro y tú me tomas de la mano No hablo con ni un segundo, yo vivo para ti Sin ti no sé vivir Y hoy aprende ese camino No importa cuál sea el recorrido Tú siempre aquí estarás Y hoy aprende ese camino Y hoy entiendo el significado De aferrarme de tu mano, de escuchar allí tu voz Y es que no puedo dejar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti fue como un laberinto donde pierdo mi cantar Y yo vuelvo a entender Que yo me sentí perdido Que yo me sentí perdido Tu luz era mi fiel de signo Tú me vuelves a encontrar Ú, yo, 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 yo Y es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Sin ti fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y es que vuelvo a entender Que aunque yo me sentí perdido Tu luz era mi fiel destino Y tú me vuelves a encontrar